Hola, te saluda Juan Hernández. Quiero que sepas que tú vales y vales muchísimo. Hoy día en la nación americana existe un gran debate sobre la importancia de los hispanos en general, de los migrantes y muy especialmente sobre los migrantes indocumentados. Uno de los grandes debates sobre los migrantes es si quitan o no quitan empleos a los ya ciudadanos. Yo quisiera que sepas que estudio tras estudio confirma que es un mito que los migrantes quitan empleos en Estados Unidos. Instituciones muy serias como el Cato Institute, el Migration Policy Institute y expertos del World Relief comprueban que los migrantes no quitan empleos, más bien ayudan a crear más empleos. Yo sé que a veces no son buenos los estereotipos, pero como un experto explicaba, el que un migrante esté trabajando atrás en la cocina de un restaurante permite que un ciudadano esté al frente atendiendo a las mesas o haciendo la contabilidad o inclusive abriendo nuevos restaurantes. El trabajo del migrante no desplaza al ya ciudadano, decía otro experto, más bien lo complementa. Finalmente, la economía de Estados Unidos no está limitada, excepto por nuestra falta de iniciativa o por nuestros temores. En otras épocas históricas, los migrantes fueron los que ayudaron a que esta nación triunfara en tiempos de crisis. Hoy día, los migrantes y los hispanos en general pueden ayudarnos a salir adelante. Rechacemos los mitos y rechacemos los temores y apoyemos la reforma migratoria. En lugar de achicar la economía del país, hay que crecer la economía y los migrantes nos pueden ayudar. Te recuerdo, amigo y amiga, tú vales y vales muchísimo.